Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. ¡Oh, qué será, qué será! Que andas inspirando por las alcobas. Que estrellas y surrando el besos de trova. Que anda combinando las preguntas locas. Que andan las cabezas, andan las bocas. Que anda ascendiendo por altos huecos. Que están hablando alto en la bodega. Y brinda en el mercado, ¿qué cosa es esa? Esta naturaleza será, qué será. Que no tiene certeza y nunca te da. Que no tiene concepto y nunca tendrá. Que no tiene tamaño. ¡Oh, qué será, qué será! Que rigen las ideas de esos amantes. Que cantan los poetas más delirantes. Y muran los propetas emborrachados. Está en la romería de los movilados. Está en la fantasía de los infelices. Está en el día a día de las meredices. Y todos los bandidos y desvalidos. En todo su sentido. ¿Será, qué será? Que no tiene decencia y nunca tendrá. Que no tiene censura y nunca tendrá. Ni le falta sentido. ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar. Que tampoco los besos puedan desafiar. Que todos los caminos tendrán que cruzar. Donde todos los signos van a consabrar. Y todos los tiquitos investigar. Y todos los destinos van a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al hombre nuevamente lo bendecirá. Apagando al infierno su llamo no quitar. Porque no tiene caso volver a rodar. Por la falta de juicio. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué será? Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Que cura el profeta, canta el cohete Y está gritando en la bandera Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta, tocar tantas veces Oh, ¿qué será? Oh, ¿qué será? Y va suspirando por las arcovas Y susurrando un beso de choba Pon que escuchar Oh, ¿qué será? Y en el tamaño y en naturaleza Ando en las bocas y las cabezas Oh, ¿qué será? Todos los timidos hoy investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar Oh, ¿qué será? Que la campana repicará Y el que está dormido se sentará Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Con la puerta, tocar tantas veces Oh, ¿qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Son pantalmas, voy por la puerta a tocar, ay, a puerta a tocar, ¿qué será? Lo vuelve el partido, el desvalido, las medetrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero y la letra, el camisero, la ciudadana, el franquero, también el juez y el farangulero, la luz que me da, el judonero, el santero y el marxista, el poder y el marxista, ¿qué será? Gracias.